Hola amigos, os presento una versión libre de los ASES de SIF Dukan. Para ello, ya sabéis que es imprescindible la aparición mágica, o no, de cartas interesantes, como en este caso, los dos comodines. Estos comodines deben encargarse de localizar a los ASES, que estarán en cualquier lugar de la baraja, lo cual no es fácil, pero tampoco nada es imposible para estos experimentados cazadores, que han localizado, como podéis ver, el primero de los ASES. Pero la cosa se va a complicar, porque ya solo quedan tres. Y es difícil ver, apreciar el momento en el que los comodines cazan la carta. Ahí está, el siguiente de los ASES. ¿Pero qué ocurre si ponemos una distancia casi insalvable para estos experimentados cazadores, como es esta? Entonces a ellos no les queda más remedio que transformarse ellos mismos en los ASES, produciendo este efecto de caza increíble sin escopeta. Espero que os haya gustado. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.